ahora vamos a conocer fortín, ruido de fortintín agradezco policía, me dio cora, me dio dirección, agradezco, agradezco vamos a ver, vamos a ver, llegamos ahora corta cabello, gracias este estadio, estadio, jugamos con magallanes siempre aquí o sea, pretemporada, llegamos aquí, jugamos, mira que lindo, buena memoria buena memoria, buena memoria señor policía, gracias, mira fortín arriba, arriba, llegando, llegando no está llegando, mira, allá arriba, allá arriba muchísimas gracias, muy apagado, gracias señor policía, amable, amable, gracias aquí, aquí, ¿há? fortín llegamos fortín, pero ese es vista, mira, fútbol en todo, qué paisaje eso, wow ah, gracias, entonces cinco bolívares para entrar aquí, así, sí, sí por favor, guía, guía especial, gracias, agradezco aquí, ¿ah? Parque Nacional San Esteban, Fortín Solano, oh, gracias ok, bueno, bienvenidos, bienvenidos acá al Fortín Solano mi compañero José, mi nombre es Jesús, pertenecemos al Instituto Municipal Autónomo de Turismo nuevamente, bienvenidos al municipio de Puerto Cabello, al estado de Calabobo y acá al Fortín Solano, esto es el Cerro El Vigía, el Fortín Solano entra en el Parque Nacional San Esteban oh allí pueden visualizar una pequeña carreta, esa carreta que está allí eran los primeros vehículos que se usaron acá en el año 1811 oh, sí eran de maderas, esa que tenemos acá es de ese material, por lo que es el inclement, ese es el clima material, hierro sí, sí eran arreadas por dos o cuatro caballos ok tenemos un cañón allí delante, sí fue recuperado en el año 2020 2020 recordemos que tiene como nombre el cañón Guayguas cañón Guayguas ahorita está ubicado allí, están haciendo las gestiones para llevarlo a la zona de artillería del Fortín Solano ok más adelante, vamos, nos invito a que visualicen la vista de acá del Fortín Solano gracias, gracias vamos a ver más wow, buena vista, aquí, puede ver todo bueno, desde el principio, la parte superior, contamos con 173 escalones ok tiene esta fortificación ya a su mano derecha, ya se está visualizando gran parte de acá del municipio Puerto Cabello ya se visualiza parte del estadio de Béisbol, que es el estadio Independencia sí señor si lo visualiza allí wow, sí ese acá, allí juega un equipo conocido como los navegantes del Magallanes sí, 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 verdad como fue en temporada en algo, jugaron ellos sí, sí, sí bueno, ¿cómo estás? bueno, ¿cómo estás? bueno, ¿cómo estás? bueno, ¿cómo estás? bueno, gracias el estadio que les comentaba hace un momento sí, sí también se visualiza gran parte del muelle muelle, ah, sí el primer muelle es el primer muelle, ahí tranquilo el primer muelle más importante a nivel nacional ok acá llega todo lo que es ganadería, granel, partes químicas y hoy en día se está exportando todo lo que es el material ferroso conocido como la chatarra, el hierro ok de acá más adelantico vamos a estar visualizando un campo de fútbol ok ah, sí, verdad ajá llamado la bombonerita bombonerita sí, es una réplica del campo de la bombonera en Argentina ok es similar, entonces es como réplica sí sí y ellos están jugando profesional allá o sí en ese estadio jugamos profesionales ah, sí, fútbol acá la academia de Puerto Cabello la academia de Puerto Cabello la academia de Puerto Cabello wow, wow, mira mira el dinero, el dinero verdad wow, qué hermosa oh, ese es de Fortin Fortin allí adelante tenemos unos binoculares binoculares sí ah, verdad sí, puede ver todo, ¿eh? sí sí es de una pregunta entonces historial de como Puerto Cabello allá yo estaba caminando malecón malecón Puerto Cabello es como primer lugar que gente llegaron o es como no sé nada de Puerto Cabello si puede contarme como historia de Puerto Cabello bueno, Puerto Cabello tiene como nombre de Puerto Cabello primero por ser un puerto y el nombre de Cabello según él cuenta la historia que con una hebra de cabello se puede amarrar una embarcación por las aguas tan calmadas tan calmadas pues y fue se le da el nombre de Puerto Cabello en el año 1811 se le da el nombre como tal de Puerto Cabello porque antes de ese Puerto Cabello se llamaba San Juan Bautista así se llamaba San Juan Bautista se llama sí no sabía recordemos que San Juan Bautista es una parranda una parranda pagana que hoy en día ahorita en estos momentos se está celebrando y se celebra en todo lo que es la costa de Puerto Cabello y en las costas de Venezuela se celebran tambores tambores sí, sí, yo es que ya quise ayer era el día, ¿no? de San Juan ayer, exacto y hoy todavía se celebran se celebran todo hay varias partes en todo el municipio de Puerto Cabello si se les va hay que conocer Orcurata, Patanemo por lo menos él es parrandero del San Juan de San Juan de la Gracia de la sorpresa de la sorpresa sí, él es parrandero de allí o sea, te toca estar ahí hay que conocer y caminar cuando no se va hoy en día cada día tiene 21 años y camina y le pago esta promesa le toca pagar la parada hasta que te... hasta que prácticamente que se entregue la bandera sí sí Orburata es el pueblo es el pueblo más antiguo que tiene el municipio de Puerto Cabello allí estuvieron las primeras poblaciones los primeros habitantes ya hoy en día tiene 474 años Borburata fue fundada en el año 1548 por Juan de Villegas Borburata fue el primer puerto también ya en aquel tiempo en la época de la colonia ya para los años 1766 fue que se empezó a construir esta fortificación por los españoles sí sí ya lo vamos a... 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 a llevar más adelante de la... maestro historia a usted le gustan historia por eso sabe eso te gusta historia por eso está haciendo guía sí me gusta me encanta historia bueno acá estamos sobre un puente ojo un puente este puente para la época era puente de madera colgante oh ok los españoles que estaban ubicados allí lo usaban como un método de defensa ok ellos cortaban la soga para que el enemigo no entrara al lugar no entra sí era un punto de defensa ah ok sí los fundamentos en el año 1766 se fulmina en el año 1771 por órdenes de un capitán general llamado Don José Solano Ibote de allí proviene el nombre de Fortín Solano oh... español 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 exacto y quien diseñó esta fortificación fue un conde español conocido como Miguel Roncalli fue el que fortificó fue el que la diseñó oh... recordemos que esta es una estructura militar fue una de las últimas construcciones españolas sobre nuestro país y la construyeron para vigilar los cuatro puntos cardinales de Puerto Cabello ya se va a dar de cuenta cuando estemos en la parte más alta ajá para vigilar todo 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 Puerto Cabello ay 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 hay que ver fue declarado monumento nacional histórico el 29 de octubre del año 1965 ok pasen adelante permiso ok wow esto supongo que no estaba hostil me imagino nada estas escaleras no existían eran escaleras de madera escaleras de madera ok también como proteger entonces si algo enemigo llega ¡pum! corta exactamente segundo método de enemigos mira wow qué bonito una paisaje maravilloso sí 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 y todavía está bajito en el paisaje todavía bajito aquí wow mira 14 14 para vigilar todo así es yo creo que está así mirando 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 mira el parco está llegando quizá Inglaterra o al portugués está llegando cuidado otra vez el beso allá tambores voy segura para allá sí sí te quitarás allá tambores allá tambores hay tambores vamos a conocer vamos a conocer ayer va hoy artillería 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 es donde tenían las armas ¿verdad? sí las bases que ustedes logran visualizar allí las bases que sobresalen allí estaba ubicado el cañón burro negro oh burro negro un sonido muy fuerte ese cañón se gana el apodo del abortador porque cuando era detonado el estruendo era demasiado fuerte que las mujeres que vivían cerca de acá del cerro que estaban en cinta en embarazo abortaban por el estruendo ¿en serio? demasiado sonido como impacto sí sí ahorita yo estoy ubicado estoy buscando un lugar acá donde uno se para acá en este sitio sí y ustedes hablan y van a escuchar como un pequeño acá exactamente escuchan un eco si quieres se para allí permiso aquí oh 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 sí ven eso es una caja acústica oh oh que ellos hicieron en la parte de abajo para que le diera más volumen al cañón ahhhh para asustar como mira eso ah sí y es lo que le daba el volumen al cañón por eso que las mujeres abortaban Si logró captar lo que le dije. Si logró captar el volumen. Si quieres se ubica también. Verdad. Canta, canta aquí. Sí, de verdad, de verdad. Canta, canta aquí. Increíble. El cañón está ubicado en Caracas Fuerte Tuner. Caracas Fuerte Tuner. Esa es una zona militar. Está ahorita en zona de resguardo. Ok. Sí. Vamos a entrar a la parte del fortín. Si tiene preguntas. Rápidamente. ¿Ese cañón llega hasta dónde? ¿Hay barco allá también llega? ¿Lejos? No. Lo que pasa es que este cañón lo usaban también para comunicarse. Ah, ok. Manda el mensaje. Ellos cuando detonaban el cañón, porque de acá es la parte alta, se visualizaba cuando llegaba a una embarcación. Ellos lo comunicaban al Castillo Libertador, que él se lo va a señalar a dónde está. Ah, ok, ok. Para comunicar. Mira, llegando algún enemigo, algo. Entonces, cuidado, algo. Al final del malecón se ve el Castillo. Y de acá también se ve el Castillo. Ah, ok. Ah, gracias, gracias. Sí, sí, ya lo vi. Ese. Ellos de acá detonaban el cañón y allá activaban las artillerías y así ellos podían penetrar esos barcos. Gracias. Gracias por contar detalles. Me gusta. Gracias. Vamos a entrar ahorita al patio principal. Sí, señor. Aquí, patio principal. Vamos a entrar. Tadá. Usted tiene llave. Jefe tiene llave. Eh, acá, patio principal. El pozo, aljibe, conocido como aljibe. En la época colonial lo usaban como vía de escape. Se escapaban porque había túneles. Ok. Debajo, túneles. Ok. Los túneles comunicaban acá en cuatro lugares. Llevaba al Castillo Libertador. Ah, está ahí. Ok. Al pueblo de Borburata, que es el pueblo más antiguo. Al río de San Esteban y al puente Los Españoles. Los túneles están tapeados, están sellados. Ok. Y puede ver que el pozo tiene agua. Yo vi, sí. Porque el agua viene de la, el río San Esteban, ya que vierte una vela por acá del río. Río Esteban. Cuando el río tiene estar crecido, lo llena. Oh. Sí. También ese pozo comunica con la zona de tortura, que más adelante les voy a comentar. Ok. Que es la zona de tortura. Ok. Por acá los invito a un museo, para la época era un calabozo. Permiso. Gracias. Permiso. Sí. Permiso. O sea, aquí, acá, agarraban a los presos. Sí. Presos. Ah, sí. Ese es Simón Bolívar. Ok. Este sitio, calabozo, donde lograban meter a prisioneros. Ajá. 40 prisioneros en este sitio. Ok. El único lugar de ventilación, acá, puede ver una ventanilla. Ajá. Así nada más. Aquí. Sí. Coloca la mano, siente el aire. Oh, verdad. Aquí, sí, sí, sí. Aire. Aquí, verdad. El único lugar para ellos respirar. 40. Sí. Ellos acá lograban hacer necesidades fisiológicas. Acá. O sea, aquí mismo iban al baño. Sí, al baño. El suelo, el piso, era de tierra. Ok. Las paredes eran rústicas. Ok. En el 2012, en el año 2012, se dio esta remodelación. Ok. Y se le da el nombre, el salón del porteñazo. El salón del porteñazo. Sí, el porteñazo fue un conflicto que se originó acá en Puerto Cabello. Ah. Pueden ver las fotos. Una guerra. Sí. Ahí pueden ver las fotos. Ah, sí. Eso fue en el año 1962. Ok. En contra del gobierno del presidente Rómulo Betancourt. Ok. Sí. Allí le voy a mostrar una pequeña foto que acá mi compañero se la va a señalar, que es muy emblemática. Recorrió el mundo entero, la del padre. Ah, aquí está. Esa. Ella ganó el premio Pulitzer en el año... ¿El premio Pulitzer? Ah, ella. Sí. Ah, premio. Sí, ganó el premio Pulitzer en el año 1963. El padre es conocido como Luis María Padilla. Ok. Este fuertín fue atacado. Allí puede ver la foto. Puede señalarle la foto. Ellos ganan aviones Zafre F-86. Y las balas que le pueden mostrar al compañero allí. Permiso. Ok. Ah, le ganó balas. Balas. Y la bala grande es de los aviones que bombardearon acá. Sí. Muchas gracias. Ya lo vamos a llevar a la zona de tortura. Ok. Ah, por favor. Vamos para allá. No quiero, pero yo no quiero ser tortural, pero hay que conocer la historia. Muy importante. Entonces, aquí ha abierto martes, domingo. Lunes de día libre. Lunes, es decir, de martes a jueves, de nueve de la mañana a tres y media. Ok. Y de viernes a domingo, de diez a cinco. Ah, ok. Gracias. Hay que, hay que gente tiene que saber porque hay que ver, hay que aprender. Sí, sí. Vamos a llevarlo a la zona de tortura. Ah, sí, por favor. Ah, van a ver algunos detalles en las paredes. Zona de tortura. Y la historia que se cuenta acá en este lugar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay. Ah. Aquí. Acá, eh, mazmorra, cámara de tortura o sitio de tortura. Ah. Sí, esto acá, estas escaleras, eran escaleras de madera. Ok. de esas que dejaban caer y luego cerraba de levadizas un método de tortura acá recuerde que yo le comenté que el pozo que está allá arriba comunica con este lugar lo llenaban de agua nos inundaban aproximadamente dos metros de agua hoy más las lluvias ayudaban a llenar este sitio le colocaban a los prisioneros grilletes las bolas con cadenas pesadas en tobillos acá en muñecas y lo sumaban de arriba para acá es el primer método de tortura el segundo método si se ubican acá pueden ver sobre esta pared las cabillas que sobresalen de ella esas son réplicas copias en la época se encontraba la punta de lanza después de haber sido castigado el prisionero acá brutalmente ellos los colgaban por los brazos o los traspasaban al pecho allí y para que murieran desangrados y el tercer método de tortura es hacia este extremo lo más sorprendente de este lugar es que ellos usaron un material conocido como adobe o valga masa para construir estas paredes ese material está compuesto por piedras coralíferas arena agua y usaban los huesos de esos muertos lograban moler los huesos y eso era el sedimento que usaron para levantar las paredes si recordemos que los huesos es calcio como usted puede ver lo blanco de las paredes es el calcio de ese sedimento o verdad si acá personas que irrumpen el lugar en las noches y en el día algunos compañeros han escuchado sonidos de cadenas gritos lamentos y el padre nuestro en latín sí porque los españoles usaron a una monja en la época colonial para algunas necesidades íntimas y también fue usado para el sedimento de las paredes gracias por contarlo acá hay personas que a veces ellos no pueden entrar porque sienten la energía si de armas todavía vive aquí verdad sí 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 verdad verdad aquí como fresco se algo como lo siento gracias si vamos ahora la parte del mirador y más caliente y subimos 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 mirador ah qué bonito mira madura natural está fuerte fuerte madura natural mira eso como 360 eso bueno amigos y ya acá como usted puede visualizar se ve todo el municipio puerto cabello esto es la zona del mirador y ustedes acaban de subir ya 173 escalones el último escalón llegó acá arriba 173 si acá estamos sobre los 500 metros de altura sobre el nivel del mar de acá puerto cabello cuentas con 43 kilómetros de costa ok y la última es guay guasa acá a la izquierda entonces un 2 3 4 5 si hay que corridors a la izquierda entonces un 2 3 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 9 solamente tenemos el ingreso vigilante no de Brett 6 7 7 7 8 i y me quedo ahí creo que ahí hay un rincón del pirata y de ahí uno sale Waikiki, ¿qué pasó? Hawái de vacaciones, Waikiki, ¿qué pasó Waikiki? Ese es para surfear Waikiki allá Ah, sí, surfear Waikiki ¿Dónde está el puente? Antiga el puente ¿Con muchas horas? Sí, está la hora allá Por ahí La vivía La Paz En los pueblos que quedan detrás de las montañas que son pueblos cultivadores Entonces hacienda aquí, cacao, caña, café, todas las cosas, ¿cuándo es colonial? Guayguasa también tiene una hacienda que ellos producen su chocolate Por cierto, acá debajo en el museo tenemos venta de chocolate producidos allá en Guayguasa Ah, interesante Muchísimas gracias, señores Muy educativo Es muy importante para conocerlo Gracias Gracias No, desde hace 7 años Desde hace 7 años Ah, sí ¿De qué puede preguntar, accidente o qué pasó? De emprendimientos de retina Ah, sí Sí Ah, pero muy inteligente, se conocí de muchas cosas Sí Gracias, gracias De verdad Muchas gracias a ustedes Gracias 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 Ahora recomendaron Tambor, ¿verdad? Tambor, hay que conocer Tambor Tambor Tambores 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 Ya, ya, dime Sí Gracias, agradezco Muy amable Tambor Lo estamos diciendo mal, ¿eh? Borburata 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 Hay que aprender Borburata Borburata Chegando Borburata 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 Hay que buscar, Fabi Hay que buscar No lo 75 No, 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 no No lo, no, no Lo vas a llevar No, no es lo mejor No hay que buscar 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 Haber, no hay que buscar Solo Tambor Parece que es algo indígena. Pues... Entonces ya voy a preguntar. Sí, vamos a preguntar. Ah, mira. ¿Qué lindo? ¿Volgurata? ¿Volgurata? Fabi, gracias por preguntar. ¿Tambor es solamente la noche? Entonces, bueno, bueno. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pero esa es... ¿Volgurata? 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 Gracias, gracias por dejar con nosotros. Pero aquí entonces, aquí hacen todos los parques centrales. Ah, la noche tambor. Ah, wow. Ah, bueno. Qué bueno. ¿Verdad? La iglesia principal, me imagino. Sí, me imagino que lo hacen. Gracias, señores. Bueno, bueno. Pero aquí el lugar es tambor, ¿verdad? Tambor. Ah, bueno. Bueno, gracias, gracias. Es muy fruta. Eso, mira, tambor. Yo creo que te parece. ¿Verdad? 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 Voy a ver el tambor. Gracias. Yo, peleando. Antes de salir de Puerto Cabello, vamos a conocer Flaya Waikiki. Vamos a conocer Flaya Waikiki. Vamos a conocer Flaya Waikiki. Flaya Waikiki. ¿Qué es ahí? Flaya Waikiki. Mira. Flaya Waikiki. Hawái, Hawái, de Puerto Cabello. Wow, mira, qué buena chica. ¡Surfita! ¡Eso! Mira, surfita. Ah, mira. Allá hay una... ¿Cuál es el surfita? Waikiki. Waikiki. ¡Waikiki! Hay una pista de... Ah, de motocross. Mira. Aquí todo. Oh, llegó Waikiki de Venezuela. Waikiki de Puerto Cabello. Mira. Oh, mira. Waikiki. Wow, mira. Qué bonito. Flaya Waikiki, Puerto Cabello. Oh, Drácula. Ay, ay, ay. Mira, si puede tomar foto aquí. Sí. Ah, hay gente. Mira, hay mucha gente. Playa, playa. Wow, mira. Ah, wow. Hola, Chobai Kiki. Hola, Chobai Kiki. Está bien, está bien. Vamos a ver. Espera, ya, rapidito. Vamos a ver. Mira. Eso, mejor. Yo también. Yo no traje chancretas. Siempre yo caminaba chancretas, pero me imagina. Imagínate, ¿verdad? Quítate, ¿no? Sí, verdad, hay que quitar. Buena onda para hacer surf. Ah, pero pescando allá también, mira. Pescando todo. Qué lindo. Guaikiki. Guaikiki de portacabello. Hola, allá peligros. Harta solo para surfistas. Ah, mira. Solo para surfistas. Sí, mira. Pero, buena arena. Esta arena es natural, ¿verdad? Bueno, bueno, me gusta. Ah, pescando. ¿Qué puede pescar? Vamos a preguntar a ellos. Ah, mira qué bonito. Ah, la pescadora. ¿Cómo está? Jefe, desculpa. ¿Qué tipo de pez puede pescar? ¿Qué tipo de pez puede pescar? ¿Atún? Marra, la parosa. Ah, sí. ¿Grande? Largo. Largo también. Sí. ¡Waah! Depende de la carnada. Debe estar, ¿verdad? Ah, increíble. Todo, muchos pescadores aquí todos. Sí, sí. ¡Waah! Buena. Gracias, gracias. Éxito. Gracias. Éxito. Ah, mira. Aquí todo. Vállibol. Eso. Es que tipo de pez. Ay, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de pez? Ese es un... Purerito. Purerito. Oh, la, 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 la. ¡Caballete! ¿Verdad? 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 Ay, 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 ay. Ah, mira. ¿Tú pescaste? ¡Caballete! Eso pescador. ¡Waah! Es deporte. Sí, deporte. Deporte, ¿verdad? Sí, deporte. Deporte, deporte. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Todo día está haciendo? ¿O fin de semana siempre? Sí, casi. ¿Fin de semana? ¡Oh, wow! Felicidades. ¡Oh, wow! Va a comer después. Comer, ¿verdad? Gracias. Ah, gracias, gracias. Ah, gracias. Ah, buena. Ah, ah, buena. Pescando, pescando. Deportita, deportita. Qué buena, qué buena. Deporte, deporte. ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego? ¿Omira? ¿Verdadio? ¿Navales? Oh, sí. Ah, buena. ¿Profesciona Navales? ¿Navales? ¡Oh, mira! ¡Navales! ¡Oh! ¡Oh! Ok. ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias. ¡Ay, muy lindo! Gracias, gracias. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Está pescando? ¿Rimpiando? ¿Rimpiando? ¿Qué es lo que habías hablando? Había español o inglés o cualquier cosa que quieras. ¿Te habías inglés? ¿No? ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Sorry, I'm just taping. ¿Es ok? ¿Like recording? ¡Oh, wow! ¿Sí? We are making a recycling. ¡Oh, wow! In San Diego. Yeah, in San Diego. I knew it. Yeah. Yeah, we're doing that. You can join us if you want. Okay. We're cleaning the space. Oh, agradezco mucho. Thank you so much. That's what we needed to do, right? You're invited. Thank you so much. We're teaching the people to take care of our beaches because... It's matter nature, right? Yeah. We have to. Yeah, we have to. So, they are beautiful, but they need a lot of care. Yeah, care. Yeah, it needs a lot of care. And if we don't, the beach will be like that. You can see by the side. Yeah, 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 yeah. Over there. We have a very dirty place and the government, well, is out of camp. Okay, gotcha. So, you guys are making action right now, so just doing that. Thank you so much. We are not a lot of people, but we are trying to do something. What you're making action is more important than nothing. Like, it's better than nothing, right? Yeah. Much respect. Mucho respeto a usted. Gracias. Where are you from? They are very, very friendly. They are cleaning themselves, volunteering. Mucho respeto a that. I have to multiply that. I have to follow that. I have to thank you. That's it. So, like that. Y ellos están haciendo. They are recuperando. Ellos están recuperando. Agradezco. Tenemos que mantener, de verdad. Hay acción muy importante, ¿verdad? Hay que hacer una acción chiquitico, pero ellos están haciendo, entonces. Agradezco, de verdad. Ah, bonito. Madure Naturalesta. ¡Verdad! Ahí está la verdad. Sí, así. Oh, parque en todo. ¿Este es privada? Privada. Ah, ¿verdad? Y atrás. Ahí está. Buena, ¿cómo estás, jefe? Oh, mira. Oh, este objeto, ¿eh? Estaturo. Ah, buena. Ah, buena. Oh, wow. Oh, surfista. Ah, pero no está cerrado. Aquí hay algo, entonces, adentro. No, ya que no se me ha hecho nada. Mmm, está haciendo como remodelación algo. Ajá. Como... ¿Verdad? Bueno, un día algo lo pasará. Vamos a ver. Oh, surfista, surfista. Ah, un dorfín. Dorfines. Dorfines, mira. Wow, mira, dorfines. Aquí. Buena, guiato, mira. Ja, 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 mira. Ya, ya. Playa Waikiki. ¡Mamos! Y ese concepto, porque mamos, pero también bubú. Me gusta mamos, pero mamos. Ay, qué lindo. Mamos, bubú. Aquí todo, mira. Todito. ¿Verdad, Fabi? Wow. A la tierra, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, gracias, Puerto Cabello. Ya conocí. Waikiki. También todo lado. Bueno, bueno. Hay que seguir conocer. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!